En esta oportunidad vamos a explicar el módulo clientes, ¿cierto? Estamos trabajando en el módulo clientes, hicimos la consulta, era un inner join Entonces cuando ustedes quieran mostrar, no sé, la recepción, el inner join se lo encargo ahí, ¿cierto? Hay que hacer un inner join muy grande para mostrar valores que a lo mejor los IDs no me interesa mostrarlos a la recepción Sino que me interesa a lo mejor en vez del root del productor, además mostrar el nombre del productor, ¿cierto? En el ID producto, el nombre del producto y así sucesivamente Vamos a insertar un usuario, ¿cierto? Que en este caso es un cliente Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que hacer? Crear un método para poder insertar al usuario completo Y también crear un método para poder insertar al cliente Recuerden que tenemos que insertar en dos tablas Por otra parte, vamos a necesitar también trabajar con claves foráñas Entonces, si se fijan, tenemos tres claves foráñas Por lo tanto, vamos a tener que usar algunos métodos de otros módulos ¿Bien? Del módulo perfil Por ejemplo, necesitamos obtener todos los perfiles que están insertados en la base de datos ¿Bien? Entonces, necesitamos un método que entregue esos valores Y eso ya lo tenemos ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, además, un método que me entregue todas las regiones Porque la idea es poder seleccionar la región, ¿cierto? Por medio de un combo box Por lo general, cuando uno trabaja con claves foráñas Lo ideal es crear un combo box, ¿cierto? Entonces, deberíamos tener un combo box para el perfil Un combo box para la región Un combo box para la provincia Y un combo box para la comuna ¿Bien? Esos son los que están asociados Además, las regiones, las provincias y las comunas también están asociadas Entonces, vamos a tener que, primero Tener un método que me entregue todas las regiones Tener un método que me busque, ¿cierto? Todas las provincias que pertenecen a esa región Y por otra parte, tenemos que tener una comuna Una lista de comunas que me devuelva, ¿cierto? Que va a estar asociada a la provincia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a explicar más adelante Bien Este video también, para que no quede tan largo Lo vamos a dividir Primero voy a crear la parte del modelo Posteriormente la parte del controlador La ruta Y la vista la vamos a hacer aparte Bien Eso Con este ejercicio van a poder hacer ustedes la variedad Entonces, sí o sí, la variedad necesita un combo box, ¿cierto? Del producto que voy a ingresar de variedad Bien Cuando yo ingrese un predio O cuando tengan que hacer el predio Con este ejercicio ya lo van a entender Porque para insertar un predio, ¿cierto? Es necesario que exista un productor Entonces, aquí cargamos en un combo box todos los productores Y ese es el módulo que ustedes van a tener que hacer Bien En el caso de la foto, la voy a saltar Porque en realidad la foto ya fue explicada en un video anterior Bien Lo voy a dejar opcional para el trabajo Bien Ya que está explicado en el otro módulo Va a ser opcional siempre y cuando Ustedes hayan hecho el módulo registrar usuarios del otro ejercicio Bien, si ustedes me muestran eso Esto no es necesario que apliquen la foto Recuerden que la foto puede ser nula Bien ¿Qué más? De acuerdo al modelo Vamos a hacer el actualizar Y en el actualizar También ahí vamos a tener que tener cuidado Porque vamos a actualizar solamente el mail El teléfono Bien Solamente eso Podemos actualizar del usuario Y del cliente Como son dos tablas que están asociadas Del cliente vamos a asociar Vamos a modificar solamente la dirección Bien Eso Como todos los dos tienen el mismo root Va a ser muy sencillo Por lo tanto Este formulario para insertar va a ser inmenso Si se fijan Bien Eso es lo que tenemos que tener cuidado Ahí como armar la vista Bien Vamos entonces a crear el El modelo Bien Vamos a hacer varios métodos acá Bien Entonces Voy a ir al administrador model Aquí está nuestro inner join gigante Y acá Lo que vamos a hacer Vamos a crear nuestro Crude cliente ¿Cierto? Entonces acá Vamos a hacer primero Public Function Insert Cliente Bien Insertar Lo voy a poner mejor por aquí Seguir el mismo ¿Y cuántos parámetros tiene que recibir El insertar cliente? En este caso Tenemos que fijarnos en el modelo ¿Cierto? Recibimos un Le voy a poner mejor usuario Bien Acá O mejor cliente Vamos a colocar lo siguiente Ro Como Nombre Apellido Mail teléfono Apellido No sé Recuerden siempre colocar el signo peso A veces uno Lo escribe rápido Y Se puede Equivocar en eso Bien Mail Telefono Perfil Perfil ¿Qué más necesitamos? Perfil Clave No me alento Sigo abajo Para que no Quede muy Extenso La foto No Entonces Sería Y de región De hecho le voy a poner mejor Región Provincia Comuna Ahí está Ahí está Eso Sí Ahí está Y además de eso Eso De hecho le voy a poner usuario Mejor Porque así Cuando ustedes hagan el productor No tengan que hacer todo el método de nuevo Sino que Ya está listo el usuario Lo único que van a tener que hacer ustedes después Es crear el método Insertar productor Bien Lo vamos a dejar así Entonces Ese es un método El otro método Lo voy a dejar ahí por mientras Es un método Function Insertar Cliente Bien Y en el cliente Recibimos un root No necesariamente Tiene que ser igual a la columna Bien Cuando hagamos el arreglo Ahí tenemos que fijarnos en el nombre de las columnas Bien Vamos a definir el giro Si el cliente se está planteando eso ¿Por qué no está poniendo el mismo nombre que la base de datos? Si el cliente se está planteando eso Es porque aquí no importa ese valor Bien Después Importa el nombre de la base de datos Bien Me estoy fijando en las columnas que necesita Para no escribir tanto en el nombre de la variable Que a veces si uno va poniendo el guión bajo y esas cosas Suele equivocarse Bien Con las variables La razón social Me voy a poner razón Si se fijan Y la dirección Bien Y ese sería el insertar cliente Bien ¿Qué necesitamos además para insertar a un cliente? Tenemos esas dos tablas Necesitamos los perfiles Que ya los tenemos arriba ¿Cierto? Por acá están Ahí están Bien ¿Qué más necesitamos? Las regiones Entonces Public Function Regiones Bien Necesitamos Como tiene una foránea ¿Cierto? Necesitamos un Public function Provincias Pero este recibe una idea de región Bien Y la comuna Necesitamos una provincia Recuerden que las Recuerden que las Estos elementos ya están en la base de datos Están insertados Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros Es sacarlo Bien Entonces ¿Cuál va a ser la estrategia acá? Muestro a todas las regiones ¿Cierto? Selecciono una región Saco el ID de esa región Y voy a este método A las provincias Le paso el ID Para que busque Todas las provincias Asociadas a esa región Y posteriormente Hago lo mismo con las comunas Bien ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Eso es todo Esos métodos Si se fijan Son los necesarios Para poder insertar a un cliente Bien Para el productor Básicamente ¿Qué van a tener que ocupar? Los mismos métodos Insertar usuario Región Provincia Comuna Bien Pero van a tener que ustedes Crear un método Que se llame Insertar productor Con esos datos Bien Eso ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a Crear el método Insertar Bien Y ahí tenemos que fijarnos En la tabla Usuario Ahí está Bien Armamos nuestro arreglo Que va a ser gigante Nuestro arreglo data ¿Cierto? Que es un array asociativo Ahí está De hecho lo voy a defender así Hacia abajo Para que Vaya quedando ordenado Bien Y recuerden que son así Los valores ¿Cierto? Así son Entonces el primero es el R R Entonces aquí le ponemos R Que es el R ¿Cierto? Coma Puede ser hacia abajo O hacia el lado Como ustedes quieran Yo lo voy a hacer hacia abajo Para que no me No me equivoque Bien Nombre Entonces lo mismo De hecho aquí Ustedes pueden copiar eso Lo pegan Y ponemos aquí Nombre Y acá ponemos Nombre Bien Después aquí lo mismo Pegamos Apellido 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 Luego Mail Pegamos Mail Mail Bien Teléfono 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 Recuerden que lo que está entre comillas Es lo que tiene que coincidir con el Con la tabla del usuario Ojo con eso Recuerden que hay una prueba Tienen que estar atentos con eso Perfil Aquí también le habíamos puesto La variable que estamos recibiendo Le pusimos perfil Lo bueno es que ahí me autocompleta NetBeans Me ayuda Bien No puse la clave La clave por defecto El administrador no la crea Vamos a suponer que no la crea La clave va a ser el root Encriptado Bien Entonces el mismo root Encriptado Después Eso Sí Mejor El mismo root va a ser encriptado Ah sí puse la clave Acá La sacamos Bien Ahí Saquemos la clave Mejor Son menos datos Aquí le ponemos clave Flechita La clave entonces va a ser así Miren MD5 Root Va a ser el root encriptado Bien ¿Qué más? La foto Parece que la foto Si nosotros no la colocamos No debería insertarla Bien Pero le pasamos null Tengo mi duda Si va así El null Bien Seguro Vamos a revisar Si tenemos un error ahí Corregimos esa parte Tengo esa duda La región Aquí es lo importante Ven Pegamos La región se llama ID-región ID-región Bien Y aquí le ponemos Región Así lo vamos a recibir Bien Posteriormente acá Se llama ID-provincia Y aquí le ponemos Provincia Finalmente ID-comuna Y aquí le ponemos Comuna Sacamos esa coma Y ya tenemos listo Nuestro insertar Bien Miren El código Un poquito Nos deja la Estructura ya Pero si lo queremos Definir hacia el lado Considerando el límite De nuestro editor Que ya está acá Lo podemos dejar así Bien Y después de eso Vamos a insertar ¿Cierto? Es decir Retornamos This DB Insert La tabla se llama Usuario Le pasamos La data Bien Primera función Lista Bien Segunda función Insertar cliente Root Y un bajo cliente Bien Entonces Amamos la misma data Igual a Ray Y ahí Seguimos abajo Mejor Para que Seguimos La misma técnica Pegamos Root Y un bajo cliente Bien De acuerdo a Esto Luego Giro Que es un barcher Entonces aquí Giro Mejor Lo pego Giro Y aquí es Giro ¿Listo? Luego Razón Y un bajo Social Que sería Razón ¿Cierto? Y posteriormente La dirección Ahí está Sacamos la última coma Y hacemos Y hacemos el mismo proceso De acá ¿Cierto? Que sería Dis DB Insert Comillas Cliente Coma Data Bien Listo Esto de acá es más fácil Porque acá retornamos Las regiones ¿Cierto? Dis DB Get Que sería eso Región Bien Result Bien Acá En la provincia Tenemos que hacer un word Bien Acá miren Sería Dis DB Word Ponemos La foránea Que sería ID Bajo Región Como Región ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos buscando A todas Las provincias Que tengan Ese ID En el fondo Estamos haciendo Esta consulta Miren La voy a dejar Voy a abrirlo en otra pestaña Mejor Aquí miren Estamos haciendo esto Sale el asterisco From Provincias Eso Where ID Región Igual a 7 Por ejemplo Si yo continúo Me aparecen Todas las provincias Que son De La Del ID 7 Que es Talca En este caso La región del Maule Entonces acá me aparecen Todos ellos Entonces después Si yo quisiera sacar Las Las comunas Cierto Tengo que Pasarle ese código Bien Miren Vamos a sacar las comunas De Talca ¿Cuál sería la consulta? La misma Selec asterisco From Comuna Ahora Where ID Provincia Igual a Eso Continuamos Y sacamos Todas las Las comunas De De Talca Bien Y eso es lo que estamos Haciendo aquí El where Bien Entonces después Retornamos This DB Get Provincia Result Cierto Ahí está Copio y pego Mejor Para que Vaya más rápido Cuando copiamos Y pegamos Ojo ahí Porque siempre Uno se equivoca Ahora acá Sería ID I Bajo Provincia Me fijo acá Ahí está Y acá Sería Comuna ¿Cierto? Y aquí sería Provincia Bien Eso es todo Tenemos armado Nuestro modelo Bien Me imagino que Acá Este modelo Está bien La única duda Que tengo Es Es la foto Que después Vamos a ver Vamos a verificar Que sea Correcto Bien Lo demás Debería estar Todo correcto Bien Vamos entonces Ahora A guardar esto Y según el mapita Que está aquí Como ya tenemos Listo el modelo Pasamos al Controlador Bien El controlador Entonces Que sería El administrador Acá Tenemos El Crude Cliente Que sería Este de aquí Cierto Ahora vamos a hacer Los otros métodos Cierto Recuerda que este El Crude Cliente En donde Explicamos Eso Eso El insertar Perfil Completo El Crude Editar Eliminar Etcétera Y después Viene el Crude Cliente Que solamente Habíamos hecho Ese método Vamos a hacer Este va a ser Larguísimo Van a ser Muchos datos Entonces Ahí tenemos que fijarnos En el modelo Bien Que datos recibe Bien Root Nombre Epellido Mail Teléfono Perfil Región Provincia Comuna Bien Este va a ser Más largo Sería entonces Public Vamos rapidísimo Aquí Public Function Insertar Usuario No Aquí Le vamos a poner Insertar cliente Bien El controlador Acá Debe tener Solamente Un método Pero este método Llama los dos Del modelo Porque como Quiero insertar Un cliente Para insertar Un cliente Que tenemos que hacer Insertar Un usuario Insertar La tabla Afectar La tabla Usuario Y afectar La tabla Cliente Entonces El controlador Tiene solamente Un método Que se va a llamar Insertar cliente Bien Y ese método O ese controlador Lo que va a hacer Es recibir Toda la información Porque nosotros Desde el formulario Le vamos a entregar Toda la información Y el controlador Dice ya Estos datos Son del Insertar usuario Y estos otros datos Son del Insertar cliente Bien Entonces El método Del controlador Debe capturar Toda la información Del formulario ¿Por qué? Porque el usuario Que está insertando Que en este caso Va a ser un administrador No tiene por qué saber Ah, estos datos Van siendo acá Estos datos Siendo acá No, simplemente Él va a llenar Un formulario Y el controlador Es el que decide Ya, estos datos Van para la tabla Usuario Estos datos Van para la tabla Cliente Bien Entonces va a salir Mucho más largo De lo que esperaba Bien Entonces acá Lo primero que vamos a hacer Es declarar las variables ¿Cierto? Que podríamos hacerlo Directamente Llamándolo Bien Que también podría hacer Una alternativa Bien En simplemente Llamar al modelo Y pasarle los parámetros Hacia abajo Bien Pero lo vamos a hacer Como lo hemos hecho siempre Mejor para que no No los enrede Bien Sería así This Input Post ¿Cierto? Ahí This input post Bien El primero que vamos a recibir Va a ser el root Es el nombre que después El JS va a tener que enviar Bien Seguimos Copiamos y pegamos Luego viene Vamos a ir en ese orden De aquí para abajo Recuerden que algunos datos No se ingresan Como el caso de la clave Y la foto Bien Acá Este es el nombre Entonces aquí le ponemos rápidamente Nombre Y acá lo mismo Nombre Bien Luego Apellido Pegamos Apellido Y acá Apellido Luego Mail 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 Luego Teléfono 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 Luego Perfil 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 La clave No La foto No Región 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 Esos son los valores Que vamos a enviar Bien Provincia Comuna Se me olvidó que Lo tengo ya copiado Bien Provincia Y Provincia ¿Cierto? Recuerden escribir Bien acá Los valores Si me equivoco Yo en algo Provincia La idea es que ustedes lo vayan corrigiendo También Bien Provincia Provincia Estos son los datos que tenemos que ver que estén bien escritos Solamente Provincia Comuna Bien Está bien Entonces estos son los datos del usuario Aquí Voy a comentar Datos Usuario Bien Ahora Vamos a rescatar Los datos del cliente Datos Clientes Recuerden que para insertar un cliente Son Dos tablas El root ya está Entonces no es necesario Alguien captura el root Sería La demás ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el root está aquí arriba Recuerden que son el mismo 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 Razón social Razón social Y la dirección Bien Ahí está Entonces ahí tenemos la estructura de La captura de rescatar los datos ¿Cierto? Dentro de los formularios que vamos a tener que construir En donde van a tener Tres, cuatro cómodos El perfil, la región, la provincia y la comuna Bien Entonces ahora lo que vamos a hacer Tiene que ir en relación con Llamar al método de insertar Bien Entonces aquí también este proceso es largo Porque tenemos que poner ahora Se llama Administrador Model Insertar Me fijo en el modelo Le habíamos puesto Insertar usuario Y el otro se llamaba Insertar cliente Insertar usuario Y ahí le pasamos todos los datos del usuario ¿Cierto? Y el otro método Que lo voy a copiar al tiro Se llama Insertar cliente Y ahí estaríamos insertando ambos Y recuerden que aquí tenemos que pasarle los valores ¿Cierto? Acá Con este Entonces acá Le pasamos los datos Bien Entonces Aquí sería Déjenme ver si Ah, bueno Control C Control V Control V Coma Control C Control V Control C Control V Es el mismo orden Por eso hay que fijarse en las tablas Que tengan ese mismo orden Bien Voy a seguir hacia abajo Para que Quede en el mail ¿Cierto? Telefono Control C Control V Coma Perfil Región Provincia Como una Ahí está Bien Luego En el insertar cliente Va primero Aquí tienen que tener cuidado Primero va el root Coma Fijámonos acá Miren Root Giro Razón Dirección Root Control C Control V Giro Giro Me equivoqué Copiar Razón Y la dirección Bien Ahí está Vamos a separarlo Un poquito Ahí Ahí está Bien Entonces ahí tenemos El pequeño Insertar cliente Bien Simplemente ahora Vamos a insertar Que hayamos hecho Copiamos eso Y lo pegamos Aquí ¿Cierto? Entonces nuestro método Voy a checar un poquito El código Para que se vea bien Ahí quedó nuestro método Bien Insertar cliente Que inserta en dos tablas Bien ¿Qué más necesitamos? Los otros métodos De la región El perfil Ya está listo ¿Cierto? La región La provincia Y la comuna Bien Entonces Vamos en el root cliente Vamos a hacer entonces acá Aquí abajito ¿Cierto? O puede ser aquí Aquí Para que no se confundan Vamos a hacer el public Function Regiones Y este simplemente Hace un eco Json Encode Copio esto mismo ¿Cierto? Lo pego Y le pongo aquí Regiones Con los dos paréntesis Con los dos paréntesis Bien Luego Hacemos el Public Function Function Provincias Y recibimos Y recibimos Copio esto Para ir más rápido Pego aquí Recibo una región Bien Le pongo aquí Región Y acá Hago lo mismo De arriba Copio eso Lo pego aquí Eco Json Json Encode Provincias Y le paso aquí La región Bien Porque el método provincias Recibe la región ¿Cierto? Y ahora va a ser mucho más fácil aquí Porque copio este método Lo pego abajito Y a este le llamo Comunas Le paso la Provincia Y Le pongo a este Provincia Puedo hacer ID No sé Está lo mismo Bien Y aquí le mando la Provincia Bien Estaremos listas La estructura del controlador O sea La parte del controlador Entonces son ¿Cuántos métodos son los que tenemos que usar en el controlador? En el controlador usamos El método insertar Regiones Provincias Comunas Y perfiles Bien Cinco métodos Cinco son Cinco En el modelo creamos Perfiles Que ya estaba creado Regiones Comunas Provincias Insertar usuario Insertar cliente Seis métodos Bien Entonces ahora Una vez que está todo bien Hay que revisar que esté todo perfecto Recuerden que para que esto funcione Tiene que estar todo perfecto Casi Muy Muy La mayoría de las veces nos dan errores ¿Cierto? Porque en realidad uno se equivoca Al escribir ¿Cierto? Y eso es Es pan de cada día Y hay que tratar de irlo solucionando Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a ir a nuestro mapita Y me tocan las rutas ¿Cierto? Enrutar estos métodos ¿Cuántos son los métodos? Son Insertar cliente Insertar No Insertar clientes Regiones Provincias Y comunas Porque el perfil ya está enrutado ¿Bien? Entonces vamos a ir al routes Que ya lo tengo acá ¿Cierto? El routes Ahí está La ruta del administrador ¿Cierto? Aquí está De hecho le voy a poner así Como Que se vea Esto es todo Y de hecho acá Para que no se confundan Con los de abajo Le voy a poner aquí Finruta del administrador ¿Bien? Todo esto es del administrador Y el administrador tiene módulos Entonces estamos en el módulo cliente ahora Copiamos Pegamos 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 Y pegamos Son cuatro routes ¿Bien? El primero se llama Insertar Cliente Y aquí le ponemos Insertar Cliente En este no tenemos que equivocarnos Por nada del mundo ¿Bien? Revisar ese método En el controlador El otro se llama Regiones Regiones Provincias ¿Está bien escrito? Provincias ¿Bien? Está bien Y finalmente Comunas Y acá Comunas ¿Bien? Listo Tenemos las rutas ¿Bien? Definidas Ahora El siguiente proceso Que tenemos que armar En nuestro proyecto Tiene que ver con la interfaz ¿Bien? La interfaz ¿Bien? Y el jQuery Y el jQuery Para poder por medio de las rutas Acceder al controlador Y ahí Obtener la información necesaria ¿Bien? Este video queda hasta acá ¿Bien? Básicamente explicar La parte que está en el servidor En el backend ¿Cierto? Y ahora vamos a aplicar Lo que está en la parte del frontend ¿Bien? La vista Entonces Recuerden que esa es la forma de trabajar Cuando ustedes armen El productor ¿Bien? El mismo proceso Menos pega Ahora Hicimos casi todo Y después Queda la Quedaría el módulo predio ¿Cierto? Asociado al productor La variedad Y la recepción ¿Bien? Eso en una semanita De más ¿Bien? Eh Listo Nos vemos en el siguiente video En el módulo perfil ¿Bien? Stop